El movimiento comenzó muy temprano. Los comerciantes ambulantes debían trasladarse hasta el denominado Mall Crece, construido para agruparlos. Claro que no todos estaban de acuerdo, por eso el retiro de los antiguos puestos de la calle 1 Sur se tardó. Después de unas horas, Carabineros logró tener en su poder el decreto. Ahora estamos aquí haciendo como un tipo de protesta pacífica. Anoche se quedó gente, se amaneció defendiendo estos puestos, porque en realidad ellos ayer estaban haciendo los tiros y no tenían ningún tipo de permiso, ni un decreto que lo autorizara. Llegó Carabineros y ellos tuvieron que detener el proceso. Era todo de forma ilegal, entonces estaba muy molesto en realidad. En total son 155 locatarios los que se deben mudar a este centro comercial. 100 de ellos están en desacuerdo. Firmaron un recurso de protección que se presentó ante la Corte de Apelaciones. La inmensa mayoría de los comerciantes ambulantes, luego de numerosas reuniones, lo que han querido en principio era lo que se les prometió. Es decir, un mall o un establecimiento con determinadas características que finalmente no se cumplieron. Pero eso no es lo más grave, porque también muchos aún así quizás estarían dispuestos a ingresar. El tema de fondo es que el mall que se ha construido adolece de una serie de efectos físicos, técnicos e incluso jurídicos. Y por esa razón es que hemos presentado un recurso de protección para que la ilustrísima Corte analice estos antecedentes y sea como corresponde a un Estado de Derecho, los tribunales de justicia lo que resuelvan los temas jurídicos. La Corte ha atendido el mérito de los antecedentes, dio no al lugar a la orden de no innovar solicitada. En contraparte están los comerciantes que sí quieren trabajar y ya comenzaron a ordenar sus puestos. Como presidenta yo creo que es una falta de respeto que se le hizo a todos mis compañeros porque con mucho esfuerzo ellos entraron, arreglaron sus locales de trabajo. Y por un grupo, que ese grupo que supuestamente ahora no está de acuerdo en tomar los locales, sabiendo que el día que hubo un sorteo, cada uno de ellos sabe cuál es su lugar de trabajo. Y no entiendo el por qué a esta altura vienen a hacer guerra contra nosotros y contra el municipio. Entonces por unos pocos o por los cien que ellos están diciendo que no van a entrar, estamos nosotros con abrazos cruzados el día de hoy de no poder trabajar. Estamos con pena porque esta es la fuente de trabajo. Mira, ella es mi hija, yo trabajo para darle educación a mi hijo. Me están cortando las manos, eso no puede ser, no puede ser. Y estamos con pena, con pena. Todos los comerciantes, usted cree que aquí estamos haciendo eso, estamos con pena. Ayer nos fuimos de la calle de la UNASUR por lo mismo, con pena. Desde el día que se nos dio un permiso en la calle, empezamos a pagar la patente que correspondía y el impuesto que corresponde a puestos internos. ¿Cuántos años llevan? Yo llevo más de 40 años en la calle, tengo hijos, tengo familias. Estamos, como decía la sociedad, mal porque nosotros lo hemos ganado un respeto en la calle. La gente, la Cámara de Comercio, a nosotros nos respeta porque nosotros cuando veíamos cosas malas, nosotros mismos actuamos, ¿me entiendes? Con decreto alcaldicio en mano, Carabineros oficializó el desalojo pacífico de los comerciantes. De ahí en adelante, comenzó el retiro de las estructuras. Yo creo que se puso una infraestructura de primer nivel, hay algunos pequeños detalles que se están resolviendo pero que no impiden el funcionamiento de este a partir de hoy. Así que estamos muy tranquilos, todas las aprehensiones, todos los reparos se han ido subsanando, hemos ido trabajando en conjunto, llegó la fecha y desde el municipio ya no va a haber más permisos en el centro de la ciudad para ejercer el comercio ambulante. Creemos que esto es una medida de ciudad, no es una medida antojadiza de este alcalde, sino que es una medida que los vecinos de alguna manera pedían. Y obviamente para tomar esta medida y poder sacar adelante la puesta en valor de la calle 1 Sur y sus calles perpendiculares, había que darle condiciones dignas a los comerciantes que estaban con algún permiso precario, algún permiso transitorio de parte de otra administración y el primer año de esta administración. Uno de los principales reparos de los comerciantes es por los espacios de cada puesto. Yo se lo manifesté a los comerciantes ambulantes, esto es un subsidio íntegramente por parte del municipio a personas que ejercen el comercio ambulante entendiendo que ellas son personas vulnerables. Entonces nosotros hoy día en la vía pública se le autorizó un permiso de un metro coma cinco por uno y hoy día lo que se ha construido al interior del crece es un metro coma ocho por tres, o sea es bastante más grande que lo que hoy día tienen en la vía pública. Y si un comerciante para desarrollar su actividad comercial requiere de una superficie mayor, 20, 30, 40 metros cuadrados, ya dejó de ser vulnerable y hay obviamente inmuebles comerciales a los cuales él puede asistir. Esto, insisto, esto es para personas vulnerables que ejercen en definitiva el comercio ambulante. Pese a eso la autoridad adelantó que ya se está trabajando en ampliar los giros. También existían algunos reparos y cuestionamientos con respecto al destino de infraestructura para cocinería o para restaurante y eso fue pensado para que les fuese mejor, como punto ancla para que los vecinos vayan también no solamente a comprar sino que a comer. Y eso permite que estos vecinos que van a comer también circulen por el crece y puedan comprar también a ellos. Lo mismo la instalación de baños públicos, la instalación de caja vecina. Estamos coordinando para que en un plazo de seis meses se incorpore también Servipac y con BCI para instalar un cajero automático. Todo este elemento es para fortalecer la llegada de personas a este centro comercial. Tras el retiro de las estructuras, la autoridad comuna anunció una remodelación de la calle 1 Sur. En la calle 1 Sur se va a hacer un recambio absolutamente completo del mobiliario urbano. Vamos a instalar rejas para el acceso vehicular con jardineras, vamos a instalar también basureros. Tenemos también un proyecto con todo lo que dice relación con los comerciantes suplementeros donde vamos a cambiar el 100% de los queos con la calle 1 Sur. Vamos a instalar maceteros, árboles, todo. Y también vamos a partir con la construcción a fines de este mes de baños públicos en la plaza de armas. Así es que escaños también. Así que va a haber un remozamiento porque en definitiva nadie puede discutir que la calle 1 Sur, la principal arteria comercial, está bastante en medio respecto a otros lugares de la ciudad. Así es que con esto creemos que fortalecemos y potenciamos un punto importante y el de mayor afluencia de la comunidad alquina. Y ponga atención porque quienes ejercen el comercio ambulante de manera ilegal se arriesgan a partes y después a requisar los productos por parte de carabineros.